Alejandro Manso, qué alegría recuperarte, haberte recuperado y tenerte nuevamente en Pinamar mostrando un espectáculo de la magnitud de Peter Pan. ¿Cómo va? Volviendo al Teatro de la Torre de Pinamar, como vos decís, con estos espectáculos que hacemos desde hace muchos años, traemos Peter Pan, una versión totalmente moderna, jornada, divertida, con mucha adrenalina, con mucha gente arriba del escenario y abajo del escenario. La verdad que estamos muy ansiosos de que llegue el día para poder mostrar lo que hemos hecho en Madariega durante mucho tiempo que venimos ensayando. ¿Cuánta gente va a haber arriba del escenario? Va a haber 43. 43 actores que van desde los, no sé, 10 años hasta 15, 16. Después hay dos adultos que son el Capitán Garfio y la mamá, que ya son adultos, pero bueno, son muchos chicos que eso genera una adrenalina tan especial y bueno, tuvimos que bajar del escenario para actuar porque no entraban. Porque los chicos se fascinan de formar parte de alguna manera o de interactuar, pero mucho más si bajan los actores. Sí, la verdad que les gusta, los chicos participan un montón y eso es bárbaro porque... Y además en el Teatro de la Torre lo que tiene puntualmente es que la primer butaca con el escenario está ahí nomás. Entonces los chicos van a disfrutar de esta linda versión y de estos personajes que por ahí los tienen como en la tele y esta vez los van a ver en la realidad. Y además con un vestuario muy colorido, bueno, y además toda la producción también es tuya. No, bueno, van a ver un espectáculo que dura una hora y 20, un buen espectáculo, como te decía, con mucha adrenalina y energía para que disfrute la familia, la gente, los jóvenes. La verdad que ya lo hicimos en Madariega y podemos decir que lo pueden disfrutar todos. Con niños y niños, la verdad que es un espectáculo que se puede ver porque está contado de una manera súper atractiva para que no nos quedemos afuera y tiene una música que es muy linda, con mucho ritmo. Así que la verdad que es una propuesta que lo digo no porque lo haga yo, sino porque se probó en cuatro funciones que hicimos en Madariega y la gente le gustó muchísimo, gente grande, gente chica, adolescente. La verdad que lo van a pasar muy bien porque es muy sorprendente. A las 6 de la tarde en el Teatro de la Torre, el sábado, los dos sábados 23 y 30, 23 y 30 de abril. Así que, bueno, que vaya la gente, que disfrute con una entrada muy accesible de 50 pesos anticipada. Pueden ir al teatro que van a hacer una lista o en Facebook Madariega Grupo de Teatro o Alejandro Manso. Así que es una entrada muy simbólica. Nosotros queremos que esta obra la vea todo el mundo, por eso justamente tenemos una entrada súper accesible de 50 pesos. Bueno, y se vienen más cosas para este año. ¿También las veremos aquí en Pinamar? Sí, seguramente que sí. Estamos armando un elenco para que sean todos de Pinamar. Así que vamos a traer todo lo que hagamos y vamos a representar todo lo que hagamos desde Pinamar como una productora nueva, digamos. ¿Qué está pasando conmigo?